Bienvenidos a nuestro curso de AutoCAD 2012 en dos dimensiones versión avanzada. Si ustedes nos siguieron en el curso de AutoCAD 2012 básico, pues pudieron notar que el objetivo fue que ustedes fueran capaces de imprimir un plano a escala con sus calidades, tipos de líneas, dimensionamientos, acotamientos, manejo de tablas, en fin, todo lo que se requiere para lograr un trabajo profesional. Pero también pudieron haberse dado cuenta que AutoCAD es mucho más, que AutoCAD tiene muchos comandos que pasamos por alto, pues realmente todo lo que estuvimos trabajando se logró con prácticamente 20 comandos y algunas variaciones de cada uno de estos comandos. Pero como decíamos, AutoCAD es mucho más que eso. Y si nosotros simplemente oprimimos esta flechita y vemos por aquí más comandos, pues nos vamos a dar cuenta que AutoCAD tiene una gran cantidad de comandos que pueden lograr que su trabajo se acelere notablemente. Y nos estamos refiriendo a bloques dinámicos, nos estamos refiriendo a macros, nos estamos refiriendo a personalizaciones, inclusive a la creación de sus propios comandos, a lo que vamos a concentrarnos en este curso. Aquí por ejemplo tenemos la interfase, donde nosotros podemos crear comandos nuevos, ver cada uno de estos comandos, e inclusive hasta dibujar su propio icono, que es de lo que vamos a hacer. Por aquí tenemos alguno, por ejemplo, que nos va a permitir regresar, si estamos en una vista 3D desconocida, regresar a las universales con un solo clic. Bueno, vamos a estar ahondando en todo esto, pero principalmente vamos a ir comando por comando, para que ustedes los conozcan en todos sus alcances. Vamos a entrar a esa parte de analizar cada uno de estos comandos y sobre todo ver los ejemplos en los que pueden serles de utilidad a ustedes para acelerar su trabajo. Una de las partes que vamos a estar manejando, miren, permítanme mostrarles por aquí, es la parte de los bloques dinámicos. Los bloques dinámicos llegan a ser muy interesantes, por ejemplo, yo aquí tengo este pequeño bloquecito, el cual puedo estirar en diferentes medidas, en cada una de estas partes, puedo lograr que gire, se voltee en alguna dirección. Y bueno, esto me da un gran ahorro de tiempo, si estoy colocando puertas en un proyecto, igualmente nosotros podemos tener, aquí tenemos otro bloque, y este pues bueno, me permite que yo gire mi silla, que también pueda hacer más grande este escritorio. Tiene aquí la posibilidad de crecer esta mesa, y bueno, vamos a ver muchísimas propiedades de estos bloques dinámicos, si por acá tenemos una cama, y en fin, hay muchos otros, que también aparecen dentro de AutoCAD, AutoCAD ya vienen varios, vamos a detenernos ahí en los bloques dinámicos para estar trabajando y viendo todas sus aplicaciones. Bien, la idea de este curso, sin entretenerlos más a ustedes, pues es que precisamente podamos ir por cada uno de estos elementos que tenemos de AutoCAD, por ejemplo, los elementos paramétricos son muy, muy interesantes, porque me van a permitir hacer bosquejos, verdaderamente bosquejos a manos alzadas, que voy a poder colocar algunas restricciones para que se vaya conformando y se convierta ya en un diseño de precisión. Vamos a estar platicando sobre estos elementos, igualmente que vamos a estar por aquí en las partes de vista, de personalizaciones, de divisiones de la pantalla, en fin, tenemos para ustedes un curso muy, muy detallado, con herramientas que van a acelerar su proceso de trabajo en dos dimensiones, sobre todo en lo que es la parte del manejo de macros y la personalización de comandos, va a ser algo que les va a agradar a ustedes mucho. Muy bien, pues como solemos decir en esta parte, los esperamos en este curso que se va a llevar a cabo en su computadora, cuando ustedes tengan tiempo, en el momento que ustedes lo deseen y con la ayuda de sus amigos en el centro de soporte. Sean ustedes bienvenidos.